Vamos a ver ahora una cuña que está saliendo a través de Venezolana de Televisión. El canal del Estado está transmitiendo esta cuña. Veamos y después queremos comentarles algo. Si hay votación, vuelvo a perder, vuelvo a perder. Una guarimba. Eso es lo que me hace falta. Tú, tú, mijo, deja los libritos. Arma el lío. Go, baby. Go, baby. Prende candela. Que te machuquen por mí. Y a lo mejor puedo dar un golpecito. Búsquese a otro para carne de cañón, Mr. Diablo. Que ahora toca votar sí, sí con Chávez. Esa música que ustedes oían de fondo es la música característica de Globovisión. Esa música la trae justamente esa cuña que está siendo transmitida en este momento en Venezolana de Televisión. En línea telefónica tenemos al rector Vicente Díaz, rector del Consejo Nacional Electoral. Él nos va a hablar acerca de esta cuña del Comando Zamora por el sí. Adelante, rector. Gracias por contestarnos y saber su punto de vista sobre esto, rector. Sí, el punto de vista mío sobre esto lo digo oficialmente como presidente de la Comisión de Participación Política y Financiamiento, que se encarga del monitoreo de las cuñas. Es que esta cuña es una cuña absolutamente violatoria de las normas de publicidad y propaganda y de la ley de sufragio. De hecho, el Comando Zamora nos la presentó para que la transmitiéramos a través de la pauta que le estamos asignando para cada bloque de parte del CNE. Y nosotros negamos la posibilidad de que se incorpore a la pauta. Ahora bien, una vez que nosotros negamos la posibilidad de que se incorpore a la pauta oficial del CNE, los comandos tienen la posibilidad de incorporarla a los minutos que tienen contratados individualmente para colocarla. En este caso la colocaron dentro de su propia programación y nosotros tenemos que evaluarla. De hecho, yo la presenté hoy a la sesión. En este momento la sesión está en regreso. Nos reintegramos a las 2 de la tarde y está como punto de agenda esta cuña porque efectivamente es una cuña absolutamente violatoria. Entre otras cosas porque es una cuña que incita a la violencia por el tema de que aparece una persona agrediendo a otra, en este caso en Carica de Figuras, aparece que hay un diablito que está estimulando a una figurita que aparece a una estudiante a que haya violencia. Luego este estudiante se devuelve y golpea a ese diablito, el diablito saca una pistola. Es decir, una cuña que transgrede todas y cada una de las normas de publicidad y propaganda. Pero adicionalmente a eso manifiesta en un cartel la consigna del no. Es decir, se refiere a las consignas del otro comando. Eso está exactamente prohibido y de hecho, la semana pasada sacamos una del aire precisamente con el argumento de que se ponía un afiche del sí en una cuña que era del no. Entonces, yo estoy seguro que los rectores me acompañarán en esta solicitud que yo le estoy haciendo hoy al cuerpo rectoral para sacar de inmediato del aire esta cuña que es violatoria de todas las normas de publicidad y propaganda. Doctor, le saluda Alejandro Marcano. Cuando hay este tipo de publicidades y cuando usted incluso ya nos está reconociendo que no la habían aprobado, ¿no hay un mecanismo donde, bueno, evidentemente usted tiene sus argumentos de la violencia que se expresa en este comercial que transmite Venezolana de Televisión para que no se pueda transmitir por otras vías, pues con las contrataciones directas al canal, en este caso Venezolana de Televisión? Bueno, nosotros podemos actuar a posterior. O sea, nosotros podemos impedir que una cuña salga al aire. Nosotros podemos impedir que salga al aire dentro de la pauta nuestra, porque es una pauta que establece el CNE y el CNE no puede permitir que salga al aire algo que luego va a terminar sancionando pagado por su propio recurso. Entonces sería un sin sentido. En el caso de que salga al aire una puña violatoria, después que salga al aire, que está en el aire, nosotros podemos mandar a suspender, de acuerdo a las medidas cautelares que tiene el CNE, que es un expediente administrativo contra el comando que ya ha incurrido en la violación. Pero no podemos sacarla fuera del aire antes de que pase. Rector, ¿está allí? Sí, sí, aquí estoy. Ajá, es a la Cecilia Mujica, Rector. Hola, hola. ¿Cómo está? Mire, usted habla de que esta cuña viola teoría de las normas de propaganda y que tienen que evaluarla. ¿Hasta qué punto de evaluación, si ya ustedes, vuelvo y repito un poquito la pregunta que decía Alejandro, habían dicho que no, que esta cuña no debía salir? ¿Ya no debería tomar una decisión el CNE inmediatamente luego de que ustedes la habían negado en el listado de las propagandas? No, te explico qué es lo que pasa. Ajá. Son procedimientos diferentes. Quienes evalúan si sale o no una dentro del cuñero del CNE, es una comisión creada por el doctor Germán Yepes y por mí, que las revisa y las evalúa. En esta comisión tienen que tomar la decisión por unanimidad. Yo en esta comisión me opuse a la salida de esta cuña por todas estas argumentaciones que les estoy dando y efectivamente esta cuña no salió dentro del cuñero. Ahora, para sacarla del aire, en este caso es un procedimiento que abre un expediente administrativo y allí viene un conjunto de pasos que se tienen que apegar a la ley, a la ley del sufragio, a los pasos establecidos con la ley del sufragio. El otro es un procedimiento interno. Entonces no es una sesión del CNE que toma la decisión, sino es una decisión que tomamos, esta comisión que se creó, por estos dos rectores que les mencioné. Ahora, esta decisión de estos dos rectores tiene que pasar por un procedimiento jurídico que es un acta oficial de la Comisión de Participación Política o del CNE. Y diría, es un documento oficial que es una resolución para poder sacarla del aire. Entonces hay un procedimiento diferente. Por eso es que la estoy introduciendo en la sesión de hoy. Ahora, Rector, otra pregunta. Como ciudadano le pregunto, parece y a uno le queda el sabor de que el gobierno tiene ventajismo y mantiene un ventajismo, claro, por la manifestación, por lo menos de este comercial, que deja ver que hablan de golpe, hablan de violencia, de cualquier forma. Le sumo a esta pregunta lo que ha venido ocurriendo en los últimos días, los señalamientos de los sectores opositores de que están propiciando un golpe, de que Globovisión está trabajando también con sectores del gobierno estadounidense para dar un golpe al presidente Hugo Chávez Frías. ¿Ustedes cuando se reúnen como rectores, están conscientes de eso? ¿Ustedes creen que va a haber un golpe de Estado por parte de la oposición en el país el próximo 2 de diciembre? Bueno, yo estoy absolutamente seguro de que no. Yo creo que son parte de la diatría política. Me parece una cosa absurda estar hablando de algo del Estado de parte de nadie. Entonces, me parece absolutamente innecesario y impertinente una calificación de esta naturaleza. Yo creo que hay una contienda electoral y que hay quien está poniendo sus argumentos y también creo que hay un uso inadecuado y excesivo de parte de los recursos del Estado. De hecho, yo solicité la apertura de un procedimiento administrativo en contra del propio presidente por su abierta parcialidad, en ese caso a favor del PSV. De manera que sí, yo considero que hay un ventajismo de parte de los medios del gobierno y que eso debe ser parte de las cosas que nosotros estamos monitoreando. De hecho, yo voy a presentarle un informe al TNE del tiempo al aire por medio de tanto el bloque de sí como el bloque del no. No tanto en el caso de las puñas, porque en el caso de las puñas lo tenemos bastante controlado, pero sí del tiempo dedicado a información y opinión. Hemos visto cómo hay canales que se pegan a eventos de un bloque y se quedan pegados allí en unos paréntesis informativos que duran hasta nueve horas. En el caso del canal 8 en particular, lo estoy diciendo. Sí, Rector, ya para finalizar y no quitarle más tiempo, le agradecemos muchísimo que nos haya atendido. El hecho del procedimiento administrativo, por un lado, es bien importante, y por el otro lado, ¿esto no es incitación a la violencia desde el punto de vista jurídico? ¿No habría también una decisión que debería tomar otra institución que no sea solamente el CNE? Bueno, yo creo que si hay alguna denuncia de golpe de Estado, las personas que están diciendo eso deberían presentar su evidencia y solicitar las averiguaciones respectivas. Yo creo que crear un clima de sobra en el país es algo que no le conviene a nadie. Me parece que es inadecuado y me parece que tiene que ser condenado. Bueno, Rector, le agradecemos muchísimo que nos haya atendido. Muchas gracias, Rector. Hasta luego. Y esperaremos entonces la resolución. Él decía que se iban a reunir esta tarde para evaluar esta cuña que está saliendo a través del canal de todos los venezolanos, al canal del Estado, donde utilizan la música de Globovisión de fondo, y hay un diablo que se ha mostrado con armas en mano, con fuego a su alrededor, en fin, con muchos íconos importantes y elementos de violencia, que era lo que conversábamos con el Rector Vicente Díaz. Amigos, vamos a hacer una breve pausa y venimos con más de Noticias Globovisión. Quédense aquí. Noticias Globovisión